Jungkook de BTS podría lanzar un álbum en solitario en julio, informó el domingo el medio de comunicación local Sports Choson. El informe exclusivo de Sports Choson informó que Jungkook se está preparando para lanzar su primer álbum en solitario el 14 de julio, y que el álbum incluirá una canción en inglés. La agencia de BTS, Big Hit Music, le dijo al periódico local de Korea Herald que anunciará el debut en solitario de Jungkook una vez que se confirmen los planes. Jungkook será el sexto miembro de BTS en debutar como solista, siguiendo a J-Hope, Jin, RM, Jimin y Suga. En junio pasado, el septeto anunció oficialmente una pausa en las actividades grupales para enfocarse en sus proyectos individuales. Si bien el próximo álbum marcará el primer debut oficial de Jungkook, el cantante de 25 años ya tiene importantes logros como solista. En noviembre del año pasado, Jungkook cantó la canción oficial de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Dreamers convirtiéndose en el primer surcoreano en lanzar una canción de la Copa Mundial. También interpretó la canción en vivo en la ceremonia de apertura que tuvo lugar en Qatar. En junio de 2022, Jungkook apareció en el exitoso sencillo Left y Right del músico pop estadounidense Charlie Pooke, lanzando su primer proyecto fuera de su grupo. La canción fue nombrada entre las 17 colaboraciones más grandes de Billboard de 2022. La canción debutó en el puesto 22 en la lista Hot 100 de Billboard y permaneció en la lista durante 17 semanas seguidas. Jungkook hizo su primer debut en solitario en Hot 100 en febrero de 2022 con su canción Stay Alive, una banda sonora de Seven Fates, Chaco, una serie webton con miembros de BTS. Producido por Suga de BTS y vocalizado por Jungkook, el sencillo alcanzó el puesto 95 en la lista de sencillos de Billboard. Con las tres canciones, Jungkook en mayo estableció un récord mundial Guinness al acumular mil millones de transmisiones acumuladas en Spotify en el tiempo más corto para un artista solista masculino de K-pop. Mientras tanto, BTS lanzó recientemente BTS Festa, un evento anual para celebrar su aniversario de debut el 13 de junio. Este año, marcando el hito de una década de carrera de la banda, el evento se lanzó en colaboración con el gobierno de la ciudad de Seúl y se llevará a cabo en línea y en sitio alrededor de la ciudad. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-pop traídas a ti desde Corea.